¿Tú crees que vale la pena tener un Géminis? Me puse a probarlo y compararlo con ChatGPT a ver qué tan bueno era. Bienvenidos a un versos entre Gemini y ChatGPT. Si se quieren saltar toda la prueba, en el enlace de mi biografía van a encontrar un documento de Notion donde está toda la comparativa y todas las pruebas que hice. En verdad, yo empecé probando cosas básicas. Entonces, le puse este crucigrama porque quería saber si era capaz de identificar los animales y tratar de ordenarme la información. Y los dos lo lograron. Pero, por ejemplo, esto es Gemini. Miren, lo que dice acá. Gallina, cuatro letras. O sea, no entiendo. Con el cerdo, lo hace con el perro, conejo, gato. Bueno, aquí sí las hizo bien. Adicionalmente, también me da esta cosa de acá abajo que no sé para qué carajo sirve. Se puso a darme demasiada información. Por supuesto, ChatGPT fue un poquito más conservador. Me dio como estas pistas y también me dio las respuestas de cada uno de los puntos. Me parece que fue mucho más preciso y más acertado. Entonces dije, voy a hacerlo más complejo. Le voy a poner un prompt que diga, por favor, ilústrame un ciclista sin bicicleta. ChatGPT logró hacer la ilustración. Pero pues, aquí ven, aquí hay una bicicleta. O sea, escúchame, por favor. Esto no fue justo porque Gemini no está generando imágenes aún. Entonces, por un lado, alguien me resuelve el problema, pero lo hace mal. Y por el otro, pues, no saben cómo hacerlo. Típico de cualquier Géminis. El Géminis no resuelve. Géminis solo trae problemas. Ya, ustedes van a hacer el enredador que es Géminis con lo siguiente. Algo fácil, lógica matemática para torturarle la vida a alguien que está en una entrevista de trabajo. ChatGPT lo resolvió, lo hizo bien. Miren que aquí incluso me da como los pasos que tuvo en cuenta para poder resolver este problema. Al final me dice que, pues, el 8 en un total de 14 veces. Vean, pero la parla tan engatusadora que maneja Géminis es la siguiente. Por un lado, empieza por este. Entonces, aquí cuenta como las decenas. Después cuenta las unidades. Hasta ahí el problema ya está resuelto. Entonces, aquí me da toda la respuesta. Y miren lo que dice. 10 decenas, unidades, decenas y número completo. Total, 16. 16. Pero prosigamos. Miren, le puse este taller. Hay unas respuestas que están malas. Hay unas respuestas que están buenas. Esto lo resolví yo a propósito. Miren, este es Gemini. Lo resuelve. Incluso da una calificación porque le dije que lo calificara. Eso me parece un avance increíble porque eso quiere decir que los profesores van a dejar de perder el tiempo calificado. Haciendo exámenes porque los exámenes simplemente no sirven. Los exámenes no sirven. Eso es una realidad. Pero miren un poco el detalle de lo que hace ChatGPT con el punto 4. Respuesta correcta no está en las opciones. Parece que hay un error en las opciones proporcionadas. Y pues aquí abajo. Entonces hay de 6 de 7 correctas. O sea, básicamente daría la misma calificación que Gemini. Y el problema con Gemini es que yo no entiendo cómo hizo para darme esta calificación que está acá. Algo bueno que me pareció de esto es que, por ejemplo, me da aspectos positivos. Y también como que da opciones de cómo mejorar las pruebas. Entonces, eso me parece interesante. Ahora, si ustedes quieren ver el nivel de parla que tiene un Gemini, se los voy a mostrar a continuación. Yo tengo esa suculenta, bonsai, lo que sea, carajos, esta que se muere. Entonces, a ambos les dije, por favor, describanme lo que están viendo en la imagen. Y pues efectivamente, este Gemini logró hacerlo, todo el asunto. Pero observen esto. Aquí, en esta parte, hay un detalle que dice ficus retusa. Yo no sé qué es un ficus retusa. Si alguien me dice que esto es un ficus retusa, por Dios que yo le creo. Por Dios que le creo porque yo de esto no tengo ni puta idea. Entonces, pues, por supuesto, me puse en la tarea de buscar qué carajos es un ficus retusa para ver si coinciden. Miren, esto es un ficus retusa. ¿Tú crees que esto se parece a suculenta que en paz descanse? Por supuesto que no se parecen. Yo este cuento me lo como con papitas y una gaseosa. Por Dios que le creo y me dejo engatusar. Pero por ese lado, digamos, ChatGPT me parece que fue mucho más conservador. Y conservador en tratar de no dar la información tan imprecisa. Porque si notan, esta imagen realmente está compuesta por tres elementos distintos. Lo único que se dignó de decir ChatGPT, había unas suculentas ahí. Pero es que este Gemini es tan parloso. Miren lo que dice acá abajo. Aquí hay algunas interpretaciones que se le puede dar a esta imagen. ¿Quién carajo se pone a interpretar una imagen? ¿La imagen podría ser una representación de la armonía entre la naturaleza y el hombre? Algo peor que un Gemini es un Gemini es que estudió o Historia del Arte, o Literatura, o Filosofía. Este Gemini definitivamente es uno de ese combo. Varias cosas que uno puede hacer Gemini es. Y una de ellas es generar imágenes o interpretar datos. Aquí, por ejemplo, le puse una tabla de Excel. Le dije que me lo interpretara y me diera los porcentajes de la información que había en ese Excel. Y pues lo hizo sin problemas. También, por otro lado, le dije que me diera como un ponderado entre las horas que se utilizaban. Y también lo hizo sin problemas. Lo que a mí me parece más chingado es que si le pido que me grafique algo, pues lo puede hacer. Entonces, de este versus, si hay algo importante que hay que sacar es que la información y las respuestas que nos da son con las que hay que tener mucho cuidado. Porque como vieron, tanto Gemini como OpenAI a veces pueden delirar y alucinar un poco dentro de los procesos y darnos información que no es precisa. Tengan mucho cuidado, tanto con OpenAI, Gemini. ¿Vale la pena tener Gemini? No sé. Mi opinión se las comparto en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!